Y en este segmento de lo sensorial estamos con Franco y Norberto de la Escuela de Tarot El Mundo, porque hoy están también a cargo de una parte muy importante que tiene que ver con lo sensorial. Franco, bienvenido. Gracias, un placer y un honor estar acá. Sí, vamos a trabajar mucho con los sentidos, con lo sensorial y con conectar con la intuición. Fundamental para una noche sensorial que uno conecte con ese costado del corazón que siempre nos deja un mensaje, ¿no? Tiene que ver con esto de conectar con algo que te habla, la voz de la conciencia muchas veces, la voz del interior que te habla o te deja algún mensaje para esta noche y para este evento. A cada uno. Dicen que los sentidos son más de cinco sentidos, que tenemos uno y que es el más importante y que es el de la intuición, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿cómo lo podés despertar a través de las cartas de tarot? Bueno, porque justamente son canales para despertar el sexto sentido, este que vos decís, que es lo intuitivo, digamos, ¿sí? Cada carta de tarot, decía Jung, un psicólogo, un psiquiatra suizo, despierta un canal intuitivo en donde uno proyecta lo que tiene inaugurado en el adentro afuera y así podés descubrir por qué te pasa lo que te pasa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tarot, Norberto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando hablamos de tarot, yo siempre tengo información particular, es una herramienta de autoconocimiento. Primero y principal creo que es, como bien decía, despertar ese canal de intuición, como decía Fran, pero a su vez eso nos permite conocernos en el interior. Como decía Ian, primero hay que conocerse a uno mismo para luego poder dar un mensaje a aquella persona que viene a una consulta y tiene algún interés, siempre tiene una inquietud y entonces debemos responder a ella. Pero por lo general, siempre digo, es una herramienta de autoconocimiento, es un mapa muchas veces de nuestra vida que nos va relatando y nos permite saber de cuestiones pasadas, fundamentalmente del presente y supuestos, digo supuestos, porque nunca podemos ser dueños de la verdad de saber lo que nos va a decir el futuro. Dice una autora, Richard Pollack, dice, todo aquel que predigera el futuro puede ser un acto de riesgo importantísimo, muy valiente, entonces hay que tener cierto cuidado con esas cosas. O sea, es muy importante la persona que te está leyendo este tarot, ¿no? Por supuesto, tiene que ser una persona responsable, siempre con alguna formación importante. Esto, Jodorowsky dice, en el primer año vas a aprender a leer el tarot, al décimo año lo vas a leer muy bien, pero dentro de 20 años lo vas a hacer cada vez mejor. ¿Por qué? Porque el desarrollo intuitivo, el conocimiento hacia la formación de cada tarotista y hacerlo de manera responsable. La experiencia también, ¿no? La experiencia también. Ahora, Franco, uno dice, ¿cómo podés hacer a través de cartas o de la energía de la persona? ¿Cómo podés leer, más allá de tus herramientas que vos tenés como psicólogo, como profesional en otras áreas de la mente y del pensamiento? ¿Pero cómo a través de un corte vos podés, o podés a mí, leerme tan perfecto lo que leíste de mi vida? Porque las cartas son archivos de la mente, primero, ¿no? Y segundo, porque el tarot permite una conexión entre el tú y el yo, digamos. Y en ese sentido hay una conexión, podríamos decir, de tipo intuitiva o energética, también, que permite que conozca tu interior o lo que te está pasando. También conecta con muchas cosas del corazón, como te decía, por esto de lo que hablábamos, de los sentidos, ¿no? Lo sensorial. Y a través de eso, en un espacio cuidado, uno puede abrir el corazón de la persona que está delante de uno. Claro. ¿Y esta ruleta? ¿De qué se trata? Ah, esta ruleta es para romper el hielo. Tiene que ver con entender también al tarot como un juego. Un juego, vamos a decir, con una trampa sagrada, que estaba muy relacionado a esto de la verdad interior. Entonces, entramos a través de un juego, nos da un mensaje la carta, y ese mensaje, en este día, conecta con algo que te está pasando. Ah, ¿en serio? ¿Querés probar? Lo quiero probar. ¿Mano derecha o tiene que ser izquierda siempre? La izquierda mejor. La izquierda mejor, ahí vamos. Fuerte, Anabel. Ah, ¿la tiré con poca fuerza? Sí, pero no importa. Nos dejamos llevar por el mensaje. ¿Vale? Sí, el mensaje es, el número 5, la carta del sumo sacerdote, que conecta con las cuestiones que tienen que ver con poder ser autoridad en tu vida, tenerte fe en lo que estás haciendo y vivir la vida con esperanza, vivir la vida con esta idea de trascender, de ser alguien importante, no para los demás, para vos. Bien, lo soy. Muy bien, claro que sí, por eso te tocó el sumo. Claro, es verdad, la verdad, me siento empoderada y en realidad hago lo posible para transmitir siempre este mensaje a las mujeres y a los seres humanos, porque creo que tenemos herramientas tan importantes nosotros como seres, que está bueno saber que vinimos a esta vida a ser felices y no tenemos que demorarnos en otra cosa. Y también tener fe en uno mismo, nos habla el Papa, y justo que estamos en esta noche con los sentidos, también hay que depositar fe y fe en todo lo que puede venir de acá en adelante y mucha fe de que esto va a funcionar ante todo. Totalmente. Seguro que va a funcionar. Muchísimas gracias por ponerle este toque de magia, de misticismo y de sensaciones y sentimientos a la noche. Gracias. Gracias. Gracias.